¡Jajajaja! Olviden eso. Ahora sí, muy buenas tardes, noches, madrugadas, mañanas, lo que sea. Estuve recibiendo muchísimos comentarios de que querían ver más memes de Saint Seiya, así que bienvenidos a la parte 23 de memes de Saint Seiya si te rías pierdes, así que comentar si te reíste. Y bueno, vamos a comenzar de una buena vez, porque me estoy tardando demasiado, recién acabo de resucitar. Cuando Saga se hace solo de comer, ya está mi desayuno. Bueno, 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 yo creo que no se hacía así, pero como yo no hago tu desayuno, yo no opino. Cuando buscas en Google, Camus de Acuario es, te pone fuerte, malo. ¿Ven? ¡No salió traidor! ¡Aún lo sentimos así, maldita hielera, con patas! Solo puede quedar uno. ¡Ese es mi hijito! ¡Jajajaja! Me parece que el bebé no tomó leche. ¡Tomó polvo de estrella! Mu, repara mi corazón. No hago milagros. Mu, esto no es gracioso. ¡No es gracioso! Bueno, sí lo es. A la escala de Camus, ¿cómo te sientes el día de hoy? Y yo me siento como, eh, el Camus 5. No estoy en mis días. Cuando muere un caballero, Sasha. ¡Eso es terrible! ¡Uno de mis caballeros ha muerto! Saori. ¡Ay, qué pena! Se ha muriado. Esa sonrisita la voy a tener yo, porque yo voy a hacer la próxima que te secuestre. Así los caballeros van a venir a mi casa y les voy a decir, ¡Sí, tómense! ¡Sévensela! ¡Yo solamente quiero un autógrafo! Ahí lo tienen, chicos. Ideas en 5 minutos para que los caballeros del Zodíaco vayan a tu casa. Cuando eres escorpión y le tienes miedo a las agujas, te he fallado. ¡Jajajaja! ¡Soy yo! ¡Me río porque soy yo! No hay nada más hermoso que el amor. ¡Excepto ver a los caballeros de bronce con armaduras doradas! ¡Uf! No entiendo por qué nadie me habla. Si yo soy buena onda, me caerá en todas partes. Un poco soy. Y así es como se deja a un hombre en la frienza. Por eso te clavaron la flecha en el corazón. ¡Pedazo de... ¡Achul! ¡Salud! Gracias, Saga. De nada. ¡Espera! ¿Cómo? ¡Atenes una pendeja! ¡Ay! ¡Sí! ¡Ay, la babosa! No me imagino a Shaka diciendo eso. Pero está muy gracioso. Sorcizar sería tipo... Te ordeno que salgas del cuerpo de Shunades. O te sacaré de su cuerpo a la fuerza. ¡El nivel isqui! ¡Ja, ja! ¡Una retrompada le dio! ¡Ja, ja! No existe un cuerpo que se mueva más rápido que la velocidad de la luz. Los caballeros dorados existen. ¿Qué decías? ¡Chiller de cáncer! Aclaro que no me sé el nombre de este. ¡Su nivel de homosexualidad supera los límites! ¡Encima lo peor! ¡Sí lo veo diciendo eso! ¡Hey, Yoga! Dime, ¿está tu madre en casa? No lo sé. Creo que se fue al cine con tu papá. ¡El troleador fue troleado! Ah. Esto prueba que el karma existe, señoras y señores. ¡La sinfonía de muerte final! ¡Despacito! ¡A su puta madre! ¡Ja, ja, ja! Bueno, está buena la rola. Pero a Seinfeld no le gusta. Estás deshonrando el nombre de los caballeros de oro. Quienes supuestamente son tan fieles como un perro. Según Shiryu. A cáncer. Tampoco te pases, Shiryu. No te veía así, Shiryu. No te veía así. No, digo, no. No quería decir eso. Mi mamá. Si pusiste el pollo en el horno y dormiste a tu hermano en su cuna. Lloviendo el pollo en la cuna. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, Shun! ¡No! Me he enamorado dos veces en mi vida. ¿Y tú? ¡7.300! ¿Pero si llevas 20 años con la misma persona? Precisamente. Me enamoro de ella cada día. Ese es un verdadero hombre. ¡Un macho que se respeta! Bravo, ¿no? Yo creo en el odio a primera vista. Yo también, Camus. Creo que tenemos química. ¡Casémonos! A las chicas que les gusta Saint Seiya son de otro nivel. ¡Ey! Y no me quejo. Yo miro Saint Seiya y soy mujer. Como pueden escucharlo en mi voz. Así que bueno. No, no está tan alejado. Así que escúchame bien. Vas a invitarme a ver Saint Seiya. ¡Y te va a gustar! ¿De acuerdo? Espero les haya gustado. Porque este es el final de este video. Así que si te gustó. No olvides comentar si querés una parte 24 de los memes de Saint Seiya. Si te ríes, pierdes. Así que bueno. Nos vemos. ¡Chao! Ya que estoy, les agradezco mucho por la paciencia que me tuvieron. Porque lo estuve prometiendo hace tiempo y jamás lo publicaba. Pero bueno. Al fin llegó y espero que lo disfruten. Gracias por la paciencia que me tienen. ¡Gracias! Voy a poner esta foto de perfil. ¡Porque me encantan The Soul of Gold! ¡Estoy enamoradísima! ¡Estoy enamoradísima!